Bienvenidos a todos. Mi nombre es Jacqueline Arias Calceteros, soy florista. Tengo una floristería en el barrio Madelena Sur de Bogotá y bueno, los invitamos a que aprendamos a hacer un centro de mesa sencillo y económico, de pronto para decorar nuestra sala, nuestro comedor o de pronto para decorar nuestro restaurante o el negocio que de pronto necesite una decoración sencilla y bastante económica. Vamos a conocer entonces los materiales. Bueno, lo primero que vamos a necesitar es una base oasis como esta. Esta es en plástico, es bastante económica y es bastante práctica además porque trae el oasis de una vez incluido. Entonces obviamente lo primero que tenemos que hacer es introducir la base oasis en un balde con agua para que pues humedezca bien. Tiene que estar bien húmedo siempre el oasis para que la flor nos dure bastante y es más cuando ya tenemos nuestro arreglo pues podemos echarle agüita como si estuviéramos regando una plantica con una regadera o con un pocillito para que el oasis siempre permanezca húmedo. Tomamos ya entonces nuestra base oasis húmeda y vamos a tomar una chirosita. Se puede hacer con cualquier tipo de flor pero a mí me gusta bastante este tipo de arreglos, sobre todo cuando uno necesita que duren harto nuestros centros de mesa, que sea con chirosas o con pompón porque pues la verdad es una flor bastante agradecida, es bien bonita, colorida, llena bastante y además dura mucho. Vamos más o menos a calcular qué tanto la vamos a cortar. Pues se necesita que esté bien cortica. Entonces digamos que más o menos por ahí. Y vamos a meter la chirosita en el centro de la base oasis. Miramos si nos quedó, podemos cortar un poquito más de pronto para que nos quede un poquito más contra. Y ahora vamos a coger nuestros pompones, vamos a cortarlos y vamos a comenzar a hacer el relleno. Podemos coger el tallito que viene... Ay, este se me cortó feo. Bueno. El tallito que viene por cada ramita. Y comenzamos a medir y a rellenar. De adentro hacia afuera. Como se dan cuenta pues, se debe cortar bien pequeñito el tallo y le vamos dando la vuelta. La idea es que sobresalga la chirosita. Pero que el pompón vaya quedando como al mismo tamaño. Por ejemplo, este nos quedó un poquito más enterradito. Entonces cambiémoslo por uno más larguito para que nos queden más o menos al mismo tamaño. Exacto. Y así lo vamos haciendo con todo. Este, por ejemplo, es pompón tinturado. Muy hermoso porque lo puede conseguir uno en todos los colores. Puede uno adornar de pronto un centro de mesa de acuerdo a la temporada. Ahorita que estamos de pronto en otoño, en día de brujas, pues podemos conseguir los pompones del color que vayan con nuestra temporada. En navidad, por ejemplo, se podría hacer en rojos y verdes. Entonces, sí nos da bastante bastante oportunidad el tema de los tinturados. De decorar pues nuestros negocios o nuestras casas con la época del año que estemos viviendo. ¿Listo? ¿Listo? La idea en todo arreglito floral de pronto es tratar de que el oasis nunca se vea. Entonces, tenemos que taparlo bien y el pompón y la chirosita nos ayudan bastante en ese tema porque la verdad a ver si este nos sirve el pompón y la chirosita llenan mucho. Entonces, en ese sentido son prácticas y económicas además para usar. ¿Qué hice acá? y así le vamos dando vuelta y vamos rellenando nuestro oasis. La verdad es bastante bastante sencillo de hacer. además que como la base oasis es redonda pues nos va dando esa forma redonda que queremos. Ahí está. Ahí lo vamos teniendo revisamos que no nos vaya a quedar como digo yo ningún calvito y ¡voilá! Tenemos nuestro centro de mesa bonito, económico, fácil y rápido de hacer. Bueno, alguno de los tips que puedo yo de pronto dar para cuidar este tipo de arreglos para que nos duren bastantes es uno una vez lo hayamos hecho que nuestro oasis esté bien húmedo como lo dije anteriormente se puede separar con mucho cuidado los pétalos y aplicar agua como si estuviéramos regando una matica porque el oasis pues obviamente va a absorber la humedad y pues no no nos va a hacer ningún tipo de reguero ni nos va a generar ninguna molestia de ese estilo. Lo otro bastante importante que hay que tener en cuenta es a la hora de cortar la flor siempre se debe cortar o por lo general se debe cortar la flor de manera como vertical de esta manera que nos quede más o menos el corte de esta manera porque si la matica pues se le va a facilitar bastante la absorción de agua aunque pues como les decía en cuanto a la chirosa y el pompón pues ellas son bastante durables en ese sentido ¿qué otro tip les podría dar yo con respecto a los centros de mesa y a los arreglos en general? Tratar de hacer los arreglos siempre en horas de la tarde o hacerlos bien temprano en la mañana eso también facilita que la flor pues en el momento de trabajarla esté fresca no se vaya a calentar no se vaya de pronto a deshidratar porque el problema más grande que tenemos con la flor de pronto es el maltrato en los pétalos que se da básicamente por la deshidratación del tacho mantener el agua la flor siempre bien hidratada cambiar el agua mínimo un día de por medio decir un día sí un día no y en el caso de este tipo de arreglos pues como les comento estar siempre regando el arreglo como si fuera una matica esos serían como los tips más importantes para que nuestros arreglos se vean y duren así de hermosos por lo menos por 15 días les recuerdo mi nombre Jacqueline Arias Calceteros de Expression Flower me encuentran en mi facebook como expressionflower.com pero con una sola S con una sola S expression para acceder a mi facebook ahí también van a encontrar muchos de mis de mis catálogos de los arreglos y de todo lo que hacemos para eventos porque no solo hacemos arreglos florales sino que además decoramos eventos con calidad economía y cumplimiento gracias con una sola S con una sola S Gracias.